Volando va, volando veintu, volando va, volando veintu, por el camino yo me entretengo, por el camino Ayer tarde yo cantaba, ayer tarde yo cantaba Mientras mi niña dormía, los almendros la tapaban y azul Ventanas llegaban por ver los claros del día Mientras mi niña dormía, los almendros la tapaban y azul Ventanas llegaban por ver los claros del día Que bonita que es mi niña, que bonita cuando duerme Se parece a una amapola entre los trigalas verdes Que bonita que es mi niña, que bonita cuando duerme Se parece a una amapola entre los trigalas verdes Jugaban al escondite Jugaban al escondite el sol con los limoneros Y a la ventana llegaban y azul Cunita miraba por ver dormir a un lucero Y a la ventana llegaban y azul Cunita miraba por ver dormir a un lucero Que bonita que es mi niña, que bonita cuando duerme Se parece a una amapola entre los trigalas verdes Que bonita que es mi niña, que bonita cuando duerme Se parece a una amapola entre los trigalas verdes Trigalas verdes Trigalas verdes Trigalas verdes Trigalas verdes Trigalas verdes